Vamos a pasar con José Báez, quien tiene un reporte de las noticias más destacadas en la provincia de La Romana y está con nosotros. José, buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches a disfuncos. José Báez, en este martes, desde La Romana, con las principales. Veamos. Con la presencia del señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina, acompañado del ministro de Educación, del arquitecto André Navarro, junto a las autoridades a nivel provincial, dieron apertura al acto de dejar inaugurados tres centros educativos, los cuales darán respuesta positiva a la gran cantidad de estudiantes de diferentes edades del municipio de Villalmosa. Los centros que el señor presidente de la República dejó inaugurado son el Liceo Leonor Isabel Cabrera Reyes, Escuela Básica María Cristina Apolinario, Escuela Básica Tomasa Ciprián, estos liceos dejados inaugurados hoy en Inglaterra de este martes por el presidente de la República, en el municipio de Villalmosa. El acto inaugural se concentró en el Liceo Leonor Isabel Cabrera Reyes, en donde asistieron una gran cantidad de personalidades y parte de autoridades de La Romana. Nos quedamos ahí mismo, en el municipio de Villalmosa, en donde con la comparecencia del señor gobernador de esta ciudad, el doctor Teodoro Osino Reyes, la directora del Hospital de La Romana, doctora Gael Silfa, y otras autoridades, comparecieron en el cuarto encuentro con los líderes comunitarios y juntas de vecinos en este municipio. Este cuarto encuentro fue organizado por el proyecto PROSERE, que dirige el profesor Heriberto Leroy. Los dirigentes y ciudadanos en Villalmosa, pusieron en conocimiento de las autoridades local, la situación de los servicios básicos que les afecta en este municipio. De su lado, el gobernador de esta ciudad, junto a la doctora Gael Silfa, directora del Hospital de La Romana, se comprometieron a dar respuesta positiva ante las necesidades y problemas planteados por estos humildes ciudadanos. En otra información del ámbito local, me traslado entonces a los sectores de Bancola y Catanga, en donde el doctor Iván Silfa, alto dirigente político, llevó su plan social a primeras horas de la mañana del sábado, en donde familias de escasos recursos económicos pudieron recibir los productos de la canasta familiar a bajos costos. Con esto, el doctor Iván Silfa, da respuestas positivas a las demandas y solicitudes hechas por estas comunidades. En una última información del ámbito local, la policía detuvo a una joven, la cual se le responsabiliza de la muerte de Leonel, este que recibió una estocada, y que el mismo fue llevado a la sala de emergencia del hospital Dr. Francisco Gonzalvo. Luego, referido a otro centro de salud privado en esta ciudad, donde posteriormente murió cuando recibía las debidas atenciones, la joven se encuentra siendo investigada para ser sometido a la acción de la justicia, un hecho que se produjo en esta ciudad de la Romana. Ya las autoridades policiales están profundizando para dar respuesta positiva y poner a disposición de la justicia a esta joven. Efectivamente, eso es todo lo que tengo. Este es el tema de un canal cuarenta y nueve en la Romana para la red de noticias. CDN, le reportó José Baez. Contigo, retorno a los estudios.